... sus alumnos, porque es un profesor de canto, hoy particularmente he traído, no, el que está en el tríptico, pero sí a otro alumno que ya lo arreglaremos a su nombre. Así que quiero un fuerte aplauso para Oscar Molina, que es quien está ahí, que va a cantar después. Un aplauso para él. ¡Qué belleza, qué belleza! Y a su alumno, Joel, ¿no? ¿No? Joel Ayala, así que para acá, Joel, que viene el 16, ¿por qué? Un aplauso para el momento. Y bueno, Oscar, contanos un poquito lo demás para los que no sepan. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Qué haces? ¿Hace cuánto? Sí, yo tengo varios alumnos, yo soy con guitarra, teclado y canto. Y él, hace ya unos cuantos años que está estudiando, con lío vocalizando, en comunicación de la voz, y hoy van a ser los temas meródicos, ¿no? Después haré yo, por todo amor, juntos los tres tantos, ¿eh? Bueno, eso es la cosa, digamos, clara de lo que es la música. No, 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 no. ¡Hola! ¿Está bien? Muy bien. ¿Un poquito más fuerte? Sí, lo ponemos más fuerte. ¿Hace cuánto que está en la intro de los tres años? Tres años, tira de los trece años Bien Bueno, así que vamos a escuchar después Los contratos que lloran Así que, todos que lloran Hola Ahí está, ahí está ¿Qué? 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 Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Espejo un ambiente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal De nada diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era la diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Vale la recompensa Esta es la más fuerte de la canción Si se la saben es tu duymano Jesús, Jesús fíjate ¿Qué? Qué triste fue decirnos adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!